Dentro de la Alianza para el Campo, FINAPE te apoya con descuentos de hasta 40% en tu crédito agropecuario o pesquero y con recursos para créditos nuevos. Si estás al corriente en tus pagos, el beneficio es automático y retroactivo al 1 de julio del 96. Si no, ponte al corriente o reestructura antes del 31 de diciembre para gozar de estos beneficios. Acércate a tu banco. Gracias.